de la ciencia y hoy con mucho gusto nos viene a acompañar para compartirnos una información no necesitan anotar no no necesitan tomar apunte ni nada ni grabar ustedes lo único que necesitan es poner atención adelante este bienvenida hola chicos bienvenidos mi nombre es este y el día de hoy les voy a dar la cápsula para que puedan completar el primer nivel de esta misión nuestro cuerpo es una maravilla les comparto la cápsula que nos dará información sobre las acciones para favorecer la salud comenzamos con el sistema nervioso que está compuesto por órganos los cuales reciben información del medio que nos rodea por lo que la procesan la asimilan y dan respuesta a nuestros otros aparatos es así como podemos oír ver o fatiar sentir calor dolor y como respuesta a esto nosotros nos movemos y nos abrigamos por ejemplo si tenemos frío esto nos permite pensar y reflexionar sobre nuestros actos como anteriormente lo mencioné el sistema nervioso recibe información cuando tenemos hambre comemos además este sistema controla el latido del corazón y la respiración así como otras funciones de la estabilidad y el buen funcionamiento de este sistema dependen que las demás funciones se llevan a cabo de una manera adecuada en los diferentes aparatos y sistemas algunas acciones para cuidar de este sistema nervioso son dormir ocho horas diarias en promedio comer balanceadamente evitar golpes en la cabeza hacer ejercicio físico y evitar el consumo de tabaco café y alcohol el aparato loco motor está formado por músculos huesos y articulaciones y permite el movimiento del cuerpo hagamos un ejercicio toquen sus codos son duros o suaves bueno pues esta es una propiedad de los huesos que da soporte y protección a los órganos importantes del cuerpo este aparato está integrado por el sistema muscular constituido por músculos y el sistema óseo formado por los huesos ligamentos cartílagos y articulaciones y ambos los coordina el sistema nervioso integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas los huesos además de dar protección y soporte también están movidos a los músculos para dar forma al cuerpo por ejemplo su cabeza sus costillas protegen a órganos importantes como el cerebro y el corazón y los pulmones además los huesos son una gran reserva de sustancias como el calcio y el fósforo algunas acciones para evitar lesiones y cuidar del aparato locomotor son sentarse adecuadamente practicar deportes y consumir alimentos ricos en vitamina d para fortalecer el calcio en los huesos y dientes así que pues hasta ahí tienen toda la información de esta cápsula y mucho éxito en este primer nivel de la misión adelante muchas gracias jazz pues vamos a iniciar la misión ya estamos listos vámonos directo a las preguntas y dice así sistema que recibe información la procesa y da respuesta a nuestros aparatos el muscular el nervioso el endócrino o el óseo ustedes seleccionarán el color que consideren es la respuesta correcta vemos como hay un tiempo que va bajando es el tiempo que tenemos para contestar y del otro lado sube el número de respuestas y la respuesta correcta es el sistema nervioso color azul muy bien adelante vamos a ver el marcador este es el score lo vamos a ver durante todo el programa son los usuarios que la tuvieron bien hicieron el mayor número de puntos porque regina tiene más puntos que alexis porque tardó menos en contestar entonces necesitamos contestar bien y contestar rápido para generar el mayor número de puntos posibles ya le agarramos la onda vámonos a la siguiente pregunta y dice así falso o verdadero el buen funcionamiento del sistema nervioso permite que podamos oír ver olfatear y más esto será verdadero o esto será falso el buen funcionamiento del sistema nervioso permite que podamos oír ver olfatear y más la respuesta correcta por supuesto es el color es el color azul esto es verdadero siguiente pregunta dormir tres horas diarias en promedio permite cuidar de nuestro sistema nervioso esto es verdadero o esto es falso dormir tres horas diarias en promedio permite cuidar de nuestro sistema nervioso ustedes que consideran será verdadero será verdadero o será falso y aquí la respuesta correcta es por supuesto falso porque porque debemos de dormir en promedio ocho horas tres horas es muy poco andaríamos muy cansados muy alterados y nos rendiríamos nuestro sistema nervioso estaría alterado siguiente pregunta si nos damos un golpe en la cabeza y no comemos balanceada mente puede afectar a este sistema principalmente al muscular al nervioso al endócrino oa ninguno de los anteriores a qué sistema afecta un golpe a la cabeza o no comer balanceada mente la respuesta correcta por supuesto es el color azul al sistema nervioso seguimos con el sistema nervioso y seguimos haciendo muchos puntos la mayoría está teniendo correctas todas las preguntas son muy inteligentes siguiente pregunta el aparato circulatorio permite el movimiento de tu cuerpo esto es verdadero o esto es falso aparato circulatorio nos permite movernos la respuesta correcta es estas preguntas son un poco confusas la verdad están difíciles la respuesta correcta es falso es el aparato locomotor en cierta forma si el aparato circulatorio pues obviamente es juega un papel muy importante pero el aparato principal para el movimiento es el locomotor siguiente pregunta este sistema está formado por músculos músculos nervioso circulatorio muscular o óseo esta está regalada todos la van a tener buena muy importante que pongan atención en las cápsulas informativas y también en las preguntas porque ahí pues en la mayoría encontramos la respuesta la respuesta correcta es muscular vamos con la siguiente pregunta sistema formado por huesos ligamentos cartílagos y articulaciones el sistema óseo el sistema nervioso el sistema muscular o ninguno de los anteriores está formado por huesos ligamentos cartílagos y articulaciones como se llama este sistema también su nombre lo dice es por supuesto el color rojo es el óseo muy bien y vamos con la siguiente pregunta una de falso y verdadero mis favoritas porque son las más difíciles el sistema nervioso está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas esto será verdadero o esto es falso sistema nervioso está integrado por una red de tejidos y terminaciones nerviosas ustedes que dicen esto será verdadero o esto será falso respuesta correcta por supuesto esto es verdadero y vámonos con la siguiente pregunta son acciones para evitar lesiones y cuidar el aparato locomotor sentarse adecuadamente practicar deportes todas las anteriores o ninguna de las anteriores y la respuesta correcta es todas las anteriores color mostaza llegamos a la última pregunta del primer nivel con esto concluimos el primer nivel recuerden son tres niveles pero el 2 y el 3 son más cortos falso y verdadero con puntos dobles consumir alimentos ricos en azúcares fortales en azúcares fortales el calcio en los huesos y dientes esto es verdadero o esto es falso la respuesta correcta por supuesto que es que dicen que es esto es falso porque es falso porque debemos consumir alimentos ricos en vitamina d no azúcares pues muy bien hemos concluido el primer nivel vamos muy bien estamos haciendo muchos puntos vean el marcador adrián se ve está en primer lugar seguido de jocelyn natalie alexis y dylan vamos muy bien esto va a cambiar todavía tenemos dos dos niveles pero son niveles muy rápidos de aquí en adelante el juego se nos va a ir rapidísimo pues vámonos a la segunda y última cápsula informativa por favor este te escuchamos y pues ahora vamos con la segunda cápsula para nuestro segundo y último nivel continuamos con acciones para favorecer la salud el aparato circulatorio está formado por corazón sangre arterias vasos capilares y venas su función es llevar la sangre a todo el cuerpo ya esta acción se le conoce como circulación sanguínea al transportar la sangre por todo el cuerpo el aparato circulatorio se relaciona con todos los sistemas y aparatos aunque de manera directa lo hace con el respiratorio al llevar en la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono y con el digestivo al trasladar los los nutrimentos ahora bien algunas medidas para cuidar de este aparato circulatorio son alimentarse correctamente para evitar el sobrepeso y la obesidad usar ropa holgada hacer ejercicio físico comer poca sal azúcar y grasas y beber agua este otro aparato es el digestivo están formado por boca laringe laringe esófago estómago intestinos delgado y grueso recto y llano el hígado y el páncreas y la vesícula biliar son órganos que secretan jugos digestivos para digerir los alimentos su función principal es procesar los alimentos que consumimos es decir prepararlos para que el cuerpo los absorba y asimile y de esta manera tengamos energía para correr jugar estudiar y hacer muchas cosas más algunas acciones para cuidar del aparato digestivo son comer bien y en horarios adecuados masticar bien los alimentos lavar y cepillar los dientes por lo menos tres veces al día evitar consumo de golosinas frituras y refrescos lavar las manos antes de comer y después de ir al baño el aparato respiratorio consta de nariz laringe tráquea pulmones bronquios y alveolos abastece de oxígeno al cuerpo y desecha el dióxido de carbono la acción de jalar aire hacia los pulmones se llama inspiración o inhalación y la de expulsarlo se le conoce como expiración o exhalación estos movimientos son involuntarios o automáticos aunque de cierta manera si tenemos control sobre ellos algunos cuidados para el aparato respiratorio son realizar ejercicios de inhalación y exhalación al aire libre no fumar y evitar exponer al humo del tabaco ventilar los espacios y evitar lugares donde haya humo o gases tóxicos hasta ahí tenemos la información para nuestro segundo y último nivel ojalá hayan puesto mucha atención y mucho éxito y suerte chicos muchas gracias vámonos directo vámonos directo a continuar con la misión con el segundo nivel esto cada vez se va a poner mejor vaya a ser muy rápido y dinámico así que pongan mucha atención dice así segundo nivel este aparato está formado por el corazón sangre arterias vasos capilares y venas el digestivo el locomotor respiratorio o circulatorio están contestando muy rápido que bien que bien porque eso garantiza que tengan muchos puntos la respuesta correcta por supuesto esta está regalada y todos la van a tener bien es el color verde el circulatorio la mayoría la tiene correcta siguiente pregunta aparato que ayuda al circulatorio a transportar y llevar en la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono es el locomotor el muscular respiratorio o ninguno de los anteriores aparato que ayuda al circulatorio a transportar y llevar en la sangre el oxígeno y el dióxido de carbono la respuesta correcta por supuesto que es es el aparato respiratorio color mostaza siguiente pregunta a la acción de llevar sangre a todo el cuerpo se le conoce como circulación sanguínea esto es verdadero o esto es falso es la acción de llevar la sangre por todo nuestro cuerpo como se le llama como acción sanguínea será correcto o será falso la respuesta por supuesto es es verdadero color azul siguiente pregunta es uno de los órganos que ayuda a secretar jugos diversos para digerir los alimentos es el páncreas el corazón es esófago o cerebro para mí me equivoqué es secretar jugos digestivos la respuesta correcta es color rojo es el páncreas y llegamos a la última pregunta del segundo nivel nos va a dar puntos dobles falso o verdadero se le llama expiración o exhalación a la acción de jalar aire hacia los pulmones esto es verdadero o esto es falso ya estamos concluyendo el segundo nivel y nos vamos a ir muy rápido volando nos vamos a ir al tercer nivel la respuesta es que creen es falsa a esta acción de jalar aire hacia los pulmones se le llama inspiración o inhalación pues muy bien llegamos a la última etapa vean por favor este marcador cómo está y esto todavía puede cambiar últimas cinco preguntas vámonos rápido y dice así este aparato consta de nariz laringe tráquea pulmones bronquios y alveolos es el locomotor respiratorio circulatorio o digestivo y la respuesta correcta es la respuesta correcta por supuesto es el color azul es aparato respiratorio siguiente pregunta aparato que permite absorber y asimilar los alimentos que consumimos para tener energía digestivo locomotor respiratorio o circulatorio estamos prácticamente finalizando la misión es el aparato digestivo todos prácticamente la tienen correcta que bien haciendo muchos puntos vámonos con la siguiente pregunta una de falso y verdadero el uso de la ropa ajustada a ingerir mucha sal en los alimentos permite cuidar el aparato circulatorio esto será verdadero o esto será falso la respuesta correcta por supuesto es esto es falso todo lo contrario la sal sal hay que evitarla y la ropa también es muy ajustada comprime la circulación siguiente pregunta ya estamos casi terminando y dice así alimentarse correctamente para evitar el sobrepeso y la obesidad es una opción para cuidar este aparato el locomotor el respiratorio el circulatorio el circulatorio o el digestivo es una pregunta bien importante bien difícil y confusa la respuesta correcta es color mostaza circulatorio y por qué no es digestivo que todos podríamos pensar que iba por ahí pero recuerden que la sangre la sangre tiene movimiento tiene un flujo y ahorita vamos a saber por qué es el circulatorio y llegamos a la última pregunta con esto terminamos toda la misión verdadero o falso puntos dobles y está regalada evitar lugares si no haya humo o gases tóxicos permite cuidar el aparato respiratorio esto será verdadero esto será falso la respuesta correcta por supuesto es verdadero y estamos concluyendo la misión del día de hoy muchísimas gracias lo hicieron excelente les quiero comentar algo vimos muchas cosas mucha información en muy poquito tiempo pero a ver fan y si nos tenemos que ir de esta misión con tres cosas las más importantes cuáles serían sí claro bueno pues con respecto a la pregunta que comentabas cuidar el no tener sobrepeso ayuda principalmente al aparato circulatorio para evitar los coágulos y que esto pueda generar a lo mejor trombosis por eso necesitamos tener una buena circulación y evitar el sobrepeso y ahora los aprendizajes principales con los que nos tenemos que ir en esta misión son el sistema nervioso recibe y manda respuesta ante cualquier estímulo y coordina a los demás aparatos y sistemas de nuestro cuerpo para que podamos realizar diferentes acciones además el aparato locomotor es el que le da movimiento a nuestro cuerpo ahí había una pregunta y estuvo un tanto confusa el aparato circulatorio permite llevar la sangre a todo nuestro cuerpo el aparato respiratorio lo abastece de oxígeno y el aparato digestivo realiza la digestión de los alimentos que consumimos y finalmente debemos dormir ocho horas diarias en promedio hacer ejercicio físico evitar el consumo de productos nocivos y comer balanceadamente para poder cuidar y tener un buen funcionamiento de cada parte de nuestro cuerpo y recuerden chicos valor en cada parte de nuestro cuerpo porque en todo en conjunto es una maravilla claro que si nuestro cuerpo es una maravilla y cada parte pues hace una función vital y todo todo en conjunto es una gran máquina que funciona para nuestro beneficio pues muchísimas gracias lo hicieron excelente a ver todos hicieron muchos puntos todos le echaron muchas ganas pero hubo tres participantes que son pues por así decirlo los que más puntaje lograron obtener vamos a conocerlos vamos al podio vamos a ver estos tres lugares y tenemos en el lugar número 3 con 18 de 20 que bárbaro a santiago en santiago felicidades también con 18 de 20 adrián se ve muy bien adrián un poquito más de puntos y con 20 de 20 que bárbara jocelyn no inventes no tuviste ninguna mala no sé cómo le hiciste hasta yo me equivoqué yo sé que traía acordeón muchísimas gracias felicidades excelente y ahora vamos a mi parte favorita del programa es la parte donde abrimos los micrófonos y dejamos que ustedes expresen es muy importante para nosotros pues que nos puedan platicar si les gustó que aprendieron que se llevan del programa yo les quiero pedir que de manera ordenada en las reacciones ahí puedan levantar la mano y les demos el uso de la palabra buenas tardes pues me gustó mucho la actividad porque ya había participado pero como ciencias naturales es mi materia favorita pues me gusta más aún y aprendí mucho como en la otra ocasión que pude participar gracias perfecto muchas gracias a ti muy bien a ver ismael te escuchamos ismael bueno este a mí me gustó esto porque pude competir con compañeros y también pude aprender más cosas como también aprendí que a veces me falta mejorar en algunos aspectos pues me gustó la actividad ya que esas preguntas no son muy difíciles y y te ayuda a aprender a cuidar el cuerpo humano a ver alonso con qué te vas qué cosa aprendiste hoy de los sistemas y las cosas que ayudan a favorecer y las cosas malas que que le ayudan a dañar bueno que lo dañan muy bien alonso muy bien felicidades bueno este a mí también me pareció muy bien la actividad este estuvieron bien las preguntas y pues también aprendí varias cosas que tal vez yo no las tenía muy claras con todos los aparatos o de que de que tiene cada aparato que lo que en que lo puede ayudar y en que lo puede pues no ayudar nos podemos tomar una foto todos juntos y vamos a tomarnos la foto con la señal de la misión ya saben todos manita aquí todos 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 en la frente como como cuando un soldado hace una misión no y vamos a decir a la cuenta de tres bien fuerte que se escucha en todo el estado de méxico no importa que salgan los vecinos digan qué está pasando qué son esos gritos hoy hicimos algo muy importante hoy cumplimos una misión la misión del aprendizaje donde nos divertimos y también aprendimos así que a la cuenta de tres una dos tres misión cumplida misión cumplida cumplida edomex decisiones firmes resultados fuertes y y y y y y y y